Muchísimas gracias. En la información fue detenido Edmundo Ángel N. por el feminicidio de la cantante Yasmín Adriana Zárate, cuyo cuerpo fallado el pasado 7 de noviembre en Etla, Oaxaca. Esto lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, al presentar el informe Cero Imponidad. Esto ocurrió en la conferencia matutina. Con relación al caso del feminicidio de Yasmín Adriana Zárate Aquino, cantante del grupo musical Titanes, quien fuera localizado su cuerpo en San Lorenzo, Cacahuatepec, en Etla, Oaxaca, fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edmundo Ángel N. como presunto responsable de este delito, en una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca, con la colaboración de la Coordinación Antisecuestros y el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya está detenido y vamos a estar pendientes de su vinculación al proceso penal.